¿Qué es el Cuerpo Técnico Nuevo? Sí, porque hizo más puntos, porque terminó jugando muy bien, se le dieron todos los resultados, así que terminó siendo justo campeón. Este Cuerpo Técnico Nuevo ilusionó a todos los 30 jugadores, por eso los 30 están a la predisposición del plantel, a la predisposición del cuerpo técnico, dan el máximo. Y bueno, nada, ahora hay que tratar de terminar bien y definir a ver qué va a pasar el semestre que viene. ¿A qué se apunta? ¿A la sudamericana, a la closura, teniendo en cuenta que la sudamericana es un matamata? Yo pienso que Olimpia, por ser grande, tiene que apuntar a las dos cosas, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a apuntar primero es tratar de formar una gran pretemporada, un gran plantel, ¿no? Y sabiendo de que tenemos que tratar del semestre que viene lograr algo importante, ¿no?